Hola, nos gustaría presentarnos, pero en lugar de empezar por definirnos, empezaremos por diferenciarnos. No somos una multinacional. Somos una empresa con mentalidad global, pero con conciencia local. No somos una compañía más del sector forestal. Formamos parte del ciclo natural de los bosques. Y tampoco somos meros fabricantes de productos. Transformamos uno de los recursos naturales más renovables, la madera. Apostamos por la gestión forestal sostenible. Por ello utilizamos materia prima procedente de bosques certificados. Para transformar la madera empleamos procesos altamente eficientes, minimizando los residuos. Y logrando un equilibrio entre la energía que consumimos y la que generamos. Somos totalmente transparentes sobre el impacto medioambiental de nuestros productos y su huella ecológica a lo largo de todas las etapas. El 100% de los residuos se incorporan a través del reciclaje, tanto productos al final de su vida útil, como residuos de otras industrias. Empleando así menos recursos naturales. Así somos. Siempre en equilibrio. Avanzando con un claro objetivo. Ofrecer la solución más adecuada para cada necesidad. Y así hemos sido desde el principio. En 1931 comenzamos como un pequeño aserradero produciendo tabla de madera. En los años 70 incorporamos al tablero el valor añadido del diseño, personalizándolo con melamina. En los 90 surgen nuevos mercados y necesidades. Apostamos por facilitar nuevas soluciones como el tablero rechapado, el suelo laminado y el mueble kit que aportan más valor al cliente. No nos conformamos. En nuestros laboratorios de I+.D. innovamos con soluciones como el SuperPan, un tablero exclusivo de Finsa, el FinLight con propiedades de ligereza únicas o el CompactMail Plus, el compacto de madera. No nos detenemos aquí. Seguimos creando nuevas soluciones para hoy y para el mañana. Y esta manera de hacer es la que nos ha convertido en una empresa global, eficiente, comprometida con la seguridad y el empleo estable, sólida. Nuestro compromiso con los clientes no termina en la fabricación de productos de calidad. Gestionamos su entrega en tiempo y perfectas condiciones gracias a una gran red logística. Contamos con 12 fábricas cercanas a los puertos de carga, 6 almacenes logísticos, 18 delegaciones comerciales propias, que nos permiten servir a más de 80 países en todo el mundo. De nuestras fábricas salen 95.000 camiones, más de 7.000 contenedores y 90 barcos fletados cada año. Sí, son muchos. Pero todos ellos llevan lo mismo, una caja de Finza. Y dentro hay mucho más de lo que se ve. Hay soluciones concretas, pensadas para cada necesidad, para el canal de distribución, el canal de prescripción y grandes superficies. Porque cuando decimos que Finza se mueve por ti, se mueven más de 80 años de productos y servicios pioneros. Y no tenemos intención de detenernos. Finza. Nos movemos por ti.